En el uso de la palabra el diputado Nicolás Rodríguez Sá. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches. Muy contento de verlo acá presente, como todas las sesiones. Quería arrancar comentando una gran falacia, porque estamos hablando de aporte extraordinario, solidario, cuando históricamente, sobre todo en los últimos años, el aporte fue una conducta ordinaria de nuestro pueblo, de nuestra clase media, de nuestros humildes, con los tarifazos, con el ajuste. Si yo no mal recuerdo, ustedes tienen una presidenta del bloque de Juntos por el Cambio del partido, que cuando yo era muy chico, tenía 14 años, le recortó 13% a los jubilados, y se viven llenando la boca del reajuste a los jubilados, el ajuste, y yo no veo que miren hacia adentro. Pero estoy un poco cansado como argentino, como joven, nacido en democracia, de que nos echemos la culpa a los dirigentes políticos. En ese esquema, yo también recuerdo que los 4 años que ustedes condujeron en el país prometieron inversiones, y no había este tipo de medidas, este proyecto de ley, extraordinario, único, en condiciones que no son habituales en el mundo, como es una pandemia global que hizo caer el Producto Bruto Interno en todos los países, hasta los países centrales, que tienen superávit. Y ahí no llegaron nunca las inversiones, y ustedes marcaron la cancha a favor de este grupo de empresarios, que nosotros como gobierno, o en mi condición de peronista, no tengo ningún riesgo de mora, al contrario, nosotros creemos en la movilidad social ascendente, queremos que a los de abajo les vaya bien y que crezcan, no queremos que el que esté arriba decrezca. Con este esquema también, señor Presidente, lo que quiero plantear es las falacias que tienen los grandes empresarios o las grandes fortunas para justificar su evasión, justificando que la plata que ellos aportarían al Estado se va a la canaleta del juego, o se va para la corrupción de los políticos. Los que vivimos y militamos en los barrios populares, del conurbano, sabemos que si no llega al Estado no llega nadie, que si no llega al Estado a José C. Paz, a Barrio Frino, a poner un jardín de infantes, no llega al privado. Sabemos que la Universidad Nacional de José C. Paz es a través del Estado y tenemos 15.000 alumnos y alumnas que se están formando gracias al Estado. Sabemos que si no hay ningún argentino que se quedó sin respirador, fue gracias al Estado. Entonces dejémonos de embromar, cuando se juntó en una colecta una especie de teletón por todos los canales de aire junto a la Cruz Roja, se convocó a estas grandes fortunas a aportar, a ser solidarios, ¿saben cuánto se juntó? 80 millones de pesos. Entonces el espíritu solidario está más intrínseco en los sectores populares, en los humildes, que en esta clase de argentinos que son privilegiados, que mañana van a continuar teniendo estos privilegios. Es un día que la tortilla se da vuelta. Por último, señor Presidente, quiero destacar nuestro día de la militancia peronista. La militancia nosotros la concebimos con amor. Yo en la militancia pude encontrar a mi compañera, a quien la tengo presente. Con la militancia pude armar una familia y hoy tuve el gusto de que mi hijo Felipe nos acompañe en esta movilización festiva. Ojalá y les deseo de corazón que haya muchos de ustedes que militen en su partido. Muchos quizás vienen del radicalismo, que tiene una cultura más política y que sientan ese amor que sentimos. Como el Presidente de la Cámara tiene su compañera, que la había acá presente, que tiene que manejar los destinos de un organismo nacional. Como la señora Cristina de Kirchner, que tuvo a su compañero fallecido hace 10 años, que también es una historia de amor. La militancia es amor y a ustedes les duele porque construyen con odio. Les digo de corazón que hagan ese ejercicio de dejar de odiar para empezar a amar. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Nicolás Rodríguez Sá.